18 grados, lo anticipado. Alfredo Cafferata de Carta Abierta aquí con nosotros. Alfredo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto haber venido. El viento fue el que me flacó. Desde el costo hasta acá, hasta la puerta del Nacional. No, el gusto, la promesa de venir, siempre presente, perpetua, incumplida, hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se viene justo el día después del ocho de hoy. Sí, también. Está muy pequeño. Claro, pero como comentábamos recién, hay muchas formas de ver lo que pasó ayer. Yo quería entrar por el lado cultural. Porque un muchacho, entrevistado por la periodista de 678, que se quejaba del tema seguridad, que todos los días muere un inocente. Bueno, sabemos muy bien el trato que le dan los medios hegemónicos al tema seguridad. Ese famoso comentario de la chica venezolana que, desde que empezó a ver televisión, estudiaba en Buenos Aires, andaba lo más tranquila por todos los lugares, hasta que empezó a ver más seguido televisión y los informativos de televisión, sobre todo de los medios que ya sabemos, y empezó a tener miedo por dónde iba. Porque esa es la labor que cumplen estos medios hegemónicos. Yo le comentábamos recién que en la época de Perón, en los años 46-55, yo era chiquito, y me acuerdo que había barrios donde no se podía entrar de noche. Y vos me comentabas, Julio, que en Madrid hay chabolas, o sea, barrios. Sí, 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 la Villa Miseria es el de la Villa Miseria. Sí, la mayoría de hija. No entra la policía. Sí, de indocumentados. Esto es hecho por la propia televisión española. Así que sabemos que el tema de seguridad es un tema a tratar por todos los ingredientes que tiene, pero acá hay una cuestión cultural de fondo. Ese muchacho debe pertenecer a una clase media que en el 2001 anduvo seguro muy mal, que en los 90 quizá su padre o algún familiar o él mismo se pudo haber quedado sin trabajo, pero el tiempo pasa, las heridas se corrigen, se cicatrizan, y entonces ahora podría estar mejor, hipotéticamente, sin este gobierno cargoso que nos impone cosas, que no nos deja comprar dólares. ¿Cuántos de los que se quejan que no pueden comprar dólares nunca han visto un dólar ni piensan comprarlo? Es decir, se prenden a un circuito, diríamos, de rumor y de opinión que los marca como diferentes. Yo pienso que por ahí viene la cosa que es otro factor cultural. El hombre, mujer de clase media se tiene que distinguir de los más bajos, de los pobres, ellos tienen nivel, ellos tienen jerarquía social, y entonces pretenden, quizá por esa vía de escape, marcar la diferencia. Es su opinión, se puede estar o no de acuerdo con este enfoque, pero por el lado cultural viene el tema, porque la conciencia nacional y popular ha sido muy difícil instaurarla. Hubo una generación que trabajó mucho, que fue la generación del 60-70, por más que se la critique, ahí hubo todo un vuelco en el pensamiento nacional, sobre todo en los amplios sectores de la clase media, que ha dado sus frutos, pero no del todo, porque los periodos, la dictadura del 76, y después la hegemonía económica del consenso de Washington, y todo lo que hemos tenido que soportar con su apego cultural, no deja espacio. Hoy, por ejemplo, los medios que defienden al gobierno o que tratan de desarrollar culturalmente el pensamiento nacional y popular son minoría. La misma Radio Nacional, la TV Pública, algunos canales como el CN23 que se han animado a comprometerse en este ciclo, siguen siendo minoría. Por eso la importancia del 7 de diciembre, una vez más. Porque el 7 de diciembre abre las ventanas y las puertas a las voces. Es interesante este punto de vista, Alfredo, no sé si lo compartís. Vos hablabas de lo cultural, está muy bien hablar de lo cultural, sobre todo para definir a los sectores medios, ¿no? Yo creo que lo que nos asemejaba en el 2001 y en el 2002 a los argentinos, a todos los argentinos, a esa enorme mayoría que no sabía que iba a ser kirchnerista kirchnerista más adelante, no lo sabía, no lo imaginaba por lo que significó el kirchnerismo en la Argentina. Creo que lo que nos asemejaba era que teníamos la autoestima argentina por el piso. Ha habido un enorme sector de Argentina que a partir de 2003 empezó a recomponer esa autoestima y ahora muchísimos la tenemos donde debe estar, supongo, porque tampoco es cuestión de vanagloriar si creernos que somos el lombrío del mundo, donde la queremos tener. Pero también hay muchos argentinos, menos cantidad, porque se revelan las urnas, que aparentemente la autoestima no se les recompuso, la siguen teniendo ellos subjetivamente en su intimidad mal. No quieren sentirse bien con esto que ven ahora. Es un problema, es cierto, ellos tienen el derecho a expresarlo y es así. Pero me parece que también tiene que ver con eso. Es decir, nos ven a nosotros que tenemos la autoestima recompuesta porque defendemos al país desde otro punto de vista donde hay que defenderlo y ellos no. Ellos siguen pensando que hay un mundo mejor, que siguen teniendo ganas de irse, pero ahora no se van. Antes tenían ganas de irse y se iban. Ahora no se van. Eso es histórico como vos bien lo dijiste. Es histórico que muchos argentinos se quieran ir. Se quieran ir. Yo me quiero ir a este país. Este país nunca va a ser un buen país. Es mejor Europa, es mejor Estados Unidos, es mejor Australia. ¿Cuántas veces? En la década del 60, por ejemplo, la Argentina, socialmente, no estaba mal. Económicamente no estaba mal la Argentina. Pero claro, estaba mal. Pero mucha gente se quería ir. Es típico del argentino eso. Pero ahora hay mucha gente que si se quiere ir de ninguna manera se va a ir. Salvo que se quiera suicidar. Claro. Y aparte, otro elemento, he visto fotos de manifestaciones que empezaron, por supuesto, temprano por la hora, en Australia y en España, creo también, contra el gobierno argentino. Había que preguntarle a ellos ¿por qué están allá? ¿Quién los llevó allá? ¿Qué los impulsó y se allá? Te das cuenta que también imprime ese estado de conciencia tan disperso y tan disímil que a no identificarse con su propia patria, con su propio país, que es lo elemental de cualquier ser humano en esta época del mundo, en este momento histórico. Así que, bueno, pero nosotros, es bueno que se hayan expresado, que hayan dicho lo que pensaban, no es bueno que anden a las trompadas o injuriando como la vez pasada. Ahora se han cuidado más, parece. Sí, eso sí era, sobre todo acá en Mendoza, era muy notorio eso, que se cuidaban mucho, estaban como controlados, ¿viste? De no exacerbarse o de no decir nada. De hecho, les contaba a los chicos que te cuento vos, Alfredo, no querían hablar con la prensa. Claro, claro, y sí, porque la vez pasada se negaban. Ellos creían que la prensa estaba para promocionarlo y los terminaron escrachando. Escracharon solos. Y se escracharon solos, la prensa hizo, firmó y pasó, y quedó lo que quedó. Así que, bueno, pero nosotros vamos adelante con muchas ilusiones en el futuro y por supuesto siempre pensando en todo lo que hay que hacer, que es mucho, pero, entre otras cosas, concientizar a sectores de la clase media que están perdidos en la noche desde hace tiempo. así que, pero, las esperanzas de avance, de mejora, de construcción de un país firme, ¿no es cierto?, con un buen cimiento, no solamente en lo económico, sino en lo social, con una gran inclusión social, es, es, por demás, lo más alentador que se nos presenta. Alfredo, como siempre, ha sido un placer, lo esperamos más seguido, ya sabes, si quiere, le mandamos el taxi, no hay ningún problema. No hace falta, no hace falta, es un gusto venir acá. Gracias, Alfredo. Alfredo Caffereta con nosotros, la columna de Carta Abierta, ya volvemos.